Y una mujer acusa a un policía de guardar un vehículo robado en la casa de su hermana, pide que sea investigado. El vehículo estaba en la casa de mi hermana. El vehículo estaba en poder del policía Cristian Callapa, que es un policía que tiene ya antecedentes penales y que creo que estuvo preso. Me fui yo a Diprobe a mencionar que había un vehículo en la casa de mi hermana que ya estaba deshabitado y tenían que haberla entregado. No lo hicieron y los personeros de Diprobe verificaron que el vehículo sí tenía una denuncia de robo del 15 de octubre. Con ellos me constituí al lugar, estaba la movilidad, hablamos con la cuñada de mi hermana, dijo que pertenecía al capitán Cristian Callapa. Él vino luego y dijo que efectivamente era su movilidad que le dejaron de garantía. Vine a hacer la denuncia porque la movilidad estaba en manos de un policía. Eso fue lo que mucho más me sorprendió, que lo investiguen, ¿no? ¿Cómo puede tener un policía, un funcionario público en sus manos una movilidad robada?